El compañero Eliezer Ramos nos tiene información sobre Jensen Medina, sentenciado a 129 años, que tiene más problemas. Cuéntame Eliezer, ¿qué es ahora? Bueno, pues Kike, como tú muy bien indicas, el Departamento de Justicia continúa gastando dinero en una persona que está sentenciada a 129 años y continúa procesándolo por haberle encontrado drogas en el interior de su celda. Hola, hoy había una vista de estatus de los procedimientos, esta se suspendió para el noviembre, otra vista adicional para el mes de noviembre. Pero quisimos conversar con su abogado de defensa, ¿cuál en efecto es lo que ellos están apelando? Porque ¿cuáles son los cargos que enfrenta Jensen por ello? Vamos a ver lo que él nos explica. Consiste en que después de usted haber obtenido de un juez, a nivel de vista preliminar, una determinación de causa por unos cargos en particular, porque la prueba que tenía en ese momento ese juez, pues ciertamente después de eso y obteniendo el descubrimiento de prueba, el Ministerio Público decide enmendar las acusaciones. Las acusaciones se pueden enmendar conforme a la Regla 38 de Procedimiento Criminal, pero si las enmiendas son sustanciales, no podría ser enmendada, salvo circunstancias muy particulares. En este caso en particular, la enmienda es totalmente sustancial porque son nuevos cargos. Estamos hablando de la sustancia controlada conocida como fentanilo, distinta a la heroína y a la cocaína que originalmente le están imputando. Esa es la razón por la cual nosotros entendemos que es nobel, porque después de usted obtener una autorización, que es lo que solicita el Ministerio Público en la vista preliminar para erradicar las acusaciones, tiene que ser a base de la prueba presentada y la autorización que usted obtuvo. El Ministerio Público no tuvo autorización para erradicar cargos por fentanilo, bajo ninguna circunstancia, no es hasta después que tiene el análisis químico, es que entonces solicita y obtiene la enmienda del tribunal. Y nosotros entendemos que eso no se puede hacer así. En Arroyo y Abichuela, ¿cómo es el procedimiento? Bien sencillo, en Arroyo y Abichuela. A usted obtuvo autorizado. ¿A Pepe le dieron una autorización para que entrara y ya? No, 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 al licenciado Gordon le determinaron causa por Abichuela, ¿comprende? Y después que le determinaron causa por Abichuela... De haberle encontrado Abichuelas en su celda, vamos a poder... Exactamente, Abichuelas que no están permitidas en la institución. ¿Qué pasa? Después de eso, después que se erradican las acusaciones por Abichuela... El juez vio la prueba que era Abichuela. Se le dio la lectura por la Abichuela, el juez de vista preliminar lo que tenía en la prueba era Abichuela, de las que están prohibidas en la institución. Y resulta que entonces lo que le están radicando, le están enmendando la acusación, es por Arroyo Largo. Y entonces, y resulta ser que usted nunca hubo prueba de Arroyo Largo en la vista preliminar. Esa es la situación en particular en este caso. Pues mire, usted tiene que regresar de nuevo a regla 6, porque usted no puede enmendar, porque es una enmienda sustancial. Y hacer una enmienda sustancial viola el debido procedimiento de ley garantizado en nuestra Constitución, en la Constitución Federal, al señor acusado Medina Cardona. Y para que usted lo pueda entender, por Arroyo Largo, Abichuela se sigue gastando dinero del pueblo de Puerto Rico en Yense Medina.